Bueno, básicamente, primero plantear cuál fue el espíritu de la ordenanza, que en realidad no fue hacer una ordenanza para que haya una proliferación, digamos, de negocios, de antenas, sino básicamente empezar a controlar las que ya estaban. Y bueno, tratamos de dejar el concepto del Consejo básicamente en eso, en que es una cuestión de una ordenanza que permite regularizar las que ya estaban. Y bueno, otra de las respuestas fue que íbamos a hacer un seguimiento básicamente de esa antena en particular, de cómo fueron los procedimientos, si se han cumplimentado todo como lo dice la ordenanza, y fuera de que se hayan cumplimentado, ver la posibilidad de cuál fue la efectividad otorgada, a través de si es un estudio de impacto ambiental, socio o socioeconómico, o algún impacto social sobre ese lugar específico, porque evidentemente el reclamo de los vecinos es legítimo. Fue amplia la convocatoria, lo que notamos del Consejo que tampoco fue politizado, y estamos preocupados como Consejo, así que le vamos a hacer un seguimiento. Lo que vamos a realizar ahora es una consulta con el Ejecutivo, creo que merece una reunión con el Ejecutivo y empezar a abordar el tema. Pero vemos qué instrumento legal tendrían proponerse si la empresa cumple con todos los requisitos. No, no, hay el artículo 12, prevé también que el Ejecutivo tiene la potestad de negar, pero hay herramientas que la ordenanza los prevé. Yo creo que hay que analizar primero el contexto, pero lo que ha sucedido, y va a merecer esta una reunión del Consejo con el Ejecutivo y con los vecinos, sobre todo para que conozcan el planteo. ¿Hace falta modificar la ordenanza, más allá de esta cuestión en particular? Yo no sé si modificar, pero entiendo que ante estos reclamos, y ante una posibilidad de una mala lectura de la ordenanza, una mala interpretación de la ordenanza, evidentemente lo que decíamos en el Consejo es que la tenemos que rever, y ver que todo lo tengamos claro, no solamente el Consejo, sino el vecino, y el que lo implemente la ordenanza, de que no haya, digamos, lugares que permitan estos conflictos, básicamente. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el futuro. En principio nos tenemos que abocar a este problema en particular, puntual, y bueno, hemos planteado que de acá a 15 días nos reunimos nuevamente con los vecinos para ver en qué estado está el trámite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!